Con la finalidad de fomentar entre sus trabajadores el deporte para mejorar la salud, en días pasados se llevó a cabo la clausura del torneo de fútbol CICE 2023, donde llegaron a la gran final los equipos Alphys contra Cedro y Mármol, quedando como vencedor de este partido Cedro y Mármol. Señoras y señores, estamos en la final del torneo deportivo CICE 2023 con los campeones Luis, el capitán del equipo Cedro y Mármol. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. El objetivo de este trabajo es que ellos se diviertan, que disfruten sobre todo el proceso de estos encuentros deportivos y hoy estamos muy contentos por haberlo cerrado. Somos un gran equipo de trabajo y una gran familia como trabajadores y como conjunto de equipos de fútbol. Además de fomentar el deporte, la salud y el trabajo en equipo y la convivencia, los equipos se llevaron reconocimientos, sus medallas, balones, certificados de regalos y estudios de salud. Y el chiste es divertirnos y sobre todo después los estaremos convocando para ponerle nombre a la botarga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!